El modelo Telstar fue la pelota de fútbol creada para la primera Copa del Mundo que se transmitió por televisión, la de México 1970. En honor a ese balón, el mundial que se viene tendrá como la nueva versión del balón oficial, al Telstar 18. La Telstar original contaba con 32 paneles pentagonales, separados en blanco y negro, un patrón creado para que la redonda resaltara en los televisores monocromáticos de aquella época. Incluso su nombre fue pensado en función de su estrellato televisivo. Telstar 18 Telstar 18 deja también atrás los diseños blancos y dorados de la Yabulani de Sudáfrica 2010 y la colorida Brazuca de Brasil 2014. El clásico diseño blanco y negro regresa a la Copa del Mundo, aunque con un pixelado que no resulta un capricho. Ya que a través de este detalle, el fabricante pretende trascender el desarrollo tecnológico que permite a los usuarios, a través de un chip interno, interactuar con la pelota, usando un smartphone o una tablet. Ligera, de 445 gramos, como sus últimas antecesoras, la Telstar 18 comparte la cantidad de paneles con la Brazuca, pero además está fabricada con elementos sustentables y cuenta con un envoltorio de materiales reciclados. ¡Gracias! ¡Gracias!